Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la Sociedad Francesa con Juan Williams, que obviamente, siempre que hablamos con él, tiene actividades, invitaciones, bueno, y en este caso nos vas a contar de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo que se trata es de que volvemos con el Festival de Tango Asalto. Ya después, desde el 2019, no hacíamos el festival, así que bueno, se vuelve a hacer el Festival Nacional de Tango Carlos Gardel, con las características que tenía siempre el festival, con las competencias, de bailarines, con el certamen de cantores, con los seminarios, maestros internacionales que vienen a dar clases, y también orquestas, las dos orquestas más importantes del país que en este momento están sonando en las milongas de Buenos Aires, van a estar con nosotros. Bueno, esto se realiza, me dijiste, no se realiza desde el 2019. ¿El tema pandemia fue un tema que complejizó estas actividades? Sí, por supuesto. El tango fue una de las primeras actividades que, como un acuerdo entre los organizadores de todo el país y de Buenos Aires, suspendimos las actividades cuando empezó, todavía no había sido decretado, incluso el decreto presidencial de las restricciones, nosotros suspendimos las actividades porque es una disciplina donde hay mucho contacto, entonces, sobre todo en el baile, así que bueno, por eso, por protección a nuestros propios compañeros y milongueros. Ok. Bueno, pero ya volvieron y vuelven con todo. Contame qué fecha, qué horario, quiénes participan y quiénes pueden participar. Bueno, la fecha es el próximo fin de semana, 27 y 28 de febrero, ahí uniéndonos a las fiestas del pueblo con toda la actividad del tango. Se va a realizar en la ciudad francesa, donde estamos ahora, un lugar que siempre nos acoge y donde realmente nos sentimos muy cómodos. Así que, bueno, los esperamos a toda la gente de salto que le gusta el tango. Las entradas están a la venta, me pueden escribir a mi número de celular, que está puesto en todas las redes. Así que, bueno, los esperamos a todos. Y bueno, los que van a estar, van a estar la orquesta, los herederos del compás de Juan D'Arienzo y también la romántica milonguera, que es una orquesta joven, con jóvenes que hacen tango y que realmente han encarado una parte interesante del tango, que es la parte más romántica. Incluso incluyen boleros, se están incursionando en otras fusiones, con otras letras y otros compositores, que es algo muy atractivo para ver y para escuchar. Ok. Dijiste que se va a fusionar un poco con las fiestas del pueblo. ¿Esto en qué horario va a arrancar aquí en la sociedad? Bueno, las actividades del festival a la tarde van a estar las competencias, tanto el domingo 28, perdón, el domingo 27 y el lunes 28. Van a haber competencias, el certamen de cantores va a ser el domingo y el certamen de bailarines va a ser el lunes, por la tarde. Y en ese momento también va a haber seminarios de especialización en todo lo que es el tango, pero no solamente en el baile, sino también va a haber seminarios de cómo dar clases de tango a niños, cómo generar proyectos de inclusión social a través del tango. Así que hay un montón de actividades que realmente se pueden aprovechar. Hay una cultura todavía que se mantiene muy presente todavía. ¿Y en Salto pasa lo mismo? La cultura de tango está presente en todo el país. ¿Hay una cultura todavía vigente del tango en nuestra ciudad? Por ejemplo, ¿pasa eso? Mira, pasa en Salto como pasa en todo el país. Durante la pandemia también hemos visibilizado esto, que el tango está presente en cada provincia, en cada localidad. Hay un profesor, alguien que está haciendo algo de tango, tanto sea en la parte musical como en la parte de la danza. Así que sí, en Salto sigue presente y hay muchos jóvenes que se acercan al baile y a la música. Vamos a tener una orquesta de niños y de jóvenes de tango, que eso no se da en todo el país. O sea que Salto está muy en punta, digamos, con lo que es el tango. Bueno, la verdad que felicitaciones por esto, por lograr el festival. Sabemos que es un movimiento importante. Bueno, obviamente quedan todos invitados. Recordanos, ¿cuándo y desde qué hora? Bueno, los días son 27 y 28 de febrero, acá en la Sociedad Francesa. Vamos a estar ese día a la mañana para la venta de entradas. Incluso el 26 en Casa Tomada también vamos a vender entradas para las personas de Salto que quieran acercarse. Así que los esperamos a todos. Queremos vivir una nueva fiesta del tango en Salto. Y bueno, agradecemos también al Ministerio de Cultura de la Nación que nos han apoyado, a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Salto y también a todas, muchas organizaciones de gestores de tango de todo el país que aportan desde su lugar, de alguna forma, a que se realice este evento.